¡Hola mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Tron. Ante todo, quiero darle las gracias a ustedes, que en este invento mío de querer hacer videos y dar mis opiniones, bueno, hoy me han dado el placer de recibir mi primer cheque por esta locura. Te voy a decir verdad, no fue un cheque grande, ¿no? Y me tomó tiempo para que me lo dieran. Porque en primer lugar Facebook no paga, pero YouTube sí. Y estos mismos videos que yo hago aquí en Facebook, yo los pongo en YouTube. Y en YouTube, hoy me llegó mi primer... No he podido ver el cheque, ¿no? Solamente vi el correo que me mandaron, este. No he podido entrar a mi cuenta de banco para ver si ya me llegó y cuánto me llegó. Sé que se han aproximado, no les voy a decir cuánto para que ustedes se embullen y también hagan lo mismo. Pero le digo, hay mucha gente que tiene mucho talento, pero no lo está explotando bien. Facebook no te da nada, solamente like. Y de like no se come. Pero YouTube paga. Y como siempre les digo, es la oportunidad de nosotros ganarnos un dinerito más. Nosotros que nos gusta el cine, el teatro, estas cosas, los artistas frustrados y politiqueros frustrados. Ejemplo yo, tener mil recompensas. ¿Ok? Si les gusta bien, si no también, que no hay más nada.